Hola que tal amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video, aquí les traigo un mapa llamado Firebase El nivel de detalle de las estructuras de los edificios, de la antena, la forma en como usaron los scripts Me encanta, simplemente me fascina, ese detalle de las antenas, luego la torreta por atrás, me encantó Luego también como que tiene una banderita con la águila de los UNSC Este mapa además de ser algo estético también podría ser usado para un mapa de asesino o SWAT Ya eso tendría que modificarse en Forge Esto que les contaba de los scripts, como los objetos se mueven como si fuera maquinaria de la base, me encantó, por eso se los muestro También como que la base está tirando una especie de humo azul, azul morado Si quieren ver este mapa por ustedes mismos o jugarlo con amigos, váyanse a mi variante de mapa, se llama Firebase 1 Por lo que supongo que luego sacarán otras versiones de bases, o también pueden agregar al autor original e irse a su variante de mapas marcado Y también tiene puertas que se abren con estos interruptores Espero les haya gustado este video, si es así por favor déjenme su super like, suscríbanse si aún no lo han hecho Y obviamente nos veremos, hasta la próxima